Sangre nueva circula por las arterias de Bogotá, alimentadas en esta ocasión por los estudiantes y jóvenes que se sumaron el 5 de mayo al paro nacional, reforzando así el alzamiento de decenas de miles de sus contemporáneos, los cuales conmovieron al país con su valentía y decisión al enfrentar la descomunal violencia con que operan los cuerpos armados del establecimiento. Masividad y energía juvenil que obligó al gobierno a renunciar a la reforma tributaria con la cual pretendía empobrecer a los de menor poder adquisitivo para seguir fortaleciendo a los que ya lo tienen todo y más que nada a quienes históricamente han usurpado para sí la riqueza nacional. Renuncia gubernamental a la reforma tributaria, un triunfo para el país, el cual se debe enteramente a su juventud popular, la misma que está negada a derechos y de futuro. Centenares, miles de jóvenes estudiantes de algunas de las universidades privadas fueron los que en esta ocasión se congregaron en el parque nacional y a la altura del parque de los hippies, para desde allí dirigirse entonando consignas antigubernamentales y escenificando performances para rendir tributo así a las víctimas de la brutalidad perpetrada por la fuerza pública durante las manifestaciones en todo el territorio nacional, al tiempo que demandar cumplimiento de todos aquellos derechos humanos de los cuales sólo hay recuerdo en el papel. Los jóvenes no solamente salimos a gritar y a poner nuestra voz, la disposición y la preocupación de los que nos esperan en casa sino muchas otras acciones. Los jóvenes hacemos música, los jóvenes hacemos arte, los jóvenes escribimos, los jóvenes estamos educándonos para progresar en este país. Entonces las mesas de diálogo no solamente se tienen que hacer con el gobierno, las mesas de diálogo no es algo vertical que tenemos que hacer en medio de estas circunstancias. Parten desde las juntas de acción comunal en cada una de nuestras localidades en las que vivimos. Los jóvenes tenemos muchas cosas que decir pero no tenemos los espacios y los espacios que hay no los conocemos. Entonces yo comenzaría por retribuir y por comenzar a resignificar cuál es la identidad del joven bogotano. Concientizar desde nuestras casas como joven a las personas que hasta el momento de pronto se ven un poco alejadas de lo que viene siendo el paro y de lo que viene siendo nuestra lucha y nuestra marcha. Que todo el mundo pueda estudiar, estudiar no debería ser un privilegio y todo el mundo debería tener acceso a él. Entonces yo siento que nosotros y la lucha que estamos haciendo nosotros no es solo por nosotros, es tanto de viejos como para pequeños y esperemos que en serio esta situación sirva y esta situación cambie de algo para que el día de mañana y esperemos que no para las personas que no han apoyado este paro y que probablemente tienen hijos no tengan que sufrir las consecuencias tarde y darse cuenta que si hubieran luchado con nosotros, con los jóvenes, sus hijos tendrían un mejor futuro. Entonces básicamente se está pidiendo algo que es simple, dignidad de vida, dignidad laboral, dignidad profesional y es lo mínimo que estamos pidiendo a nosotros y es lo mínimo que deberían darnos. Esto no tendríamos porque están luchando por nuestra dignidad. Una juventud plural dio un golpe en la mesa, puso de manifiesto su inconformismo, capacidad de lucha y estado de conciencia, ofrendando hasta su vida por garantizar el derecho a la protesta y otro modelo económico y así darle paso a un país donde el presente no sea de negaciones, persecuciones, cárcel y sí de vida digna y futuro luminoso. Esta juventud por miles garantizó el buen resultado del paro citado para el 5 de mayo. Bueno, pues para comenzar vivimos en una dictadura y nosotros como comunidad trans siempre hemos estado marginalizadas, tanto al marco de la policía que siempre nos ha perseguido, como a la sociedad que nos sigue oprimiendo simplemente por existir. Seguimos luchando porque se nos reconozcan nuestros derechos, porque se nos reconozcan como seres humanos. La estadística de vida de las personas trans en Colombia es de 28 a 35 años. Nos siguen asesinando, nos siguen violentando, nos siguen violando y siguen estando impunes los casos. Entonces no sólo salimos porque estamos increíblemente indignadas con todo lo que está pasando en el país, sino porque seguimos sufriendo en las calles y porque seguimos teniendo miedo de salir todos los días a que nos maten. El rol de la juventud en este paro nacional es exigir garantías para nuestra educación. ¿Cómo es posible que los jóvenes, las jóvenes nos estemos quedando sin estudiar? Acá en la calle, que el índice de pobreza haya aumentado al 42.5% dicho por el DANE. Los jóvenes nos estamos quedando en la calle, sin salud, sin educación y ahorita sin un planeta en el que vivir. Los adultos fueron quienes se encargaron de destruir el planeta y ahora nos quieren meter el fracking. Ya se aprobaron dos pilotos de fracking, uno para Ecopetrol, otro para ExxonMobil, empresas ambas demandadas por sus desastres ambientales ante cortes judiciales. ¿Cómo es posible que no hayan prohibido el grifosato y este gobierno quiera promover un decreto para asperjar a nuestros campesinos y a nuestros indígenas? Y hay que reivindicar a todos los jóvenes, las jóvenes y personas asesinadas en el marco de este paro nacional. Por esto es que paramos y el paro se mantiene hasta que nos dejen de matar. Estamos reunidos estudiantes de la gran cantidad de universidades que tenemos en Bogotá, la Javeriana, la Antonio Nariño, la FUCS, todos luchando por una misma causa, no a la ley 010, no a la reforma tributaria, no más muertes, no a la violencia. ¿Cuántos más tienen que morir por esta bandera? ¿Cuántos más? Estamos reunidos hoy acá, una sola voz, una sola universidad, estudiantes de medicina, médicos, enfermeros, todos pidiendo una sola cosa y es no al proyecto de ley 010. No queremos más muertes, no queremos más muertes que queden en impunidad, queremos un servicio que se pueda brindar con dignidad, que se pueda dar de manera como se le debe dar al pueblo colombiano. Nosotros, que la superintendencia de servicios públicos domiciliarios, deje de pensar que estamos robando la ciudad, lo que estamos haciendo es prestándole un servicio. Muchos recicladores de oficio dejan de comer las tres comidas diarias por estar aquí, pero todo eso es más importante nosotros, estar aquí parados por nuestros derechos. No estoy en ninguna universidad por falta de dinero y espero que con esta protesta y con movilización que estamos haciendo todos los jóvenes tenga la posibilidad de estudiar y pueda cumplir mis sueños. Las razones por las que me encuentro acá, principalmente por la reforma de salud, pienso que es simplemente el más grande retroceso que se podría hacer en uno de los peores momentos que ha tenido probablemente el mundo por la pandemia. Y lo que estoy dejando hacer en este momento es terminar mi carrera, lo cual era, pues, lo que yo estaba más enfocado, pero es más importante salvar mi país. Esta juventud tendrá que abrirse paso en el llamado al diálogo nacional, con una representación independiente a la de los gremios y agrupaciones con intereses particulares, y hacerse sentir con sus propuestas en las negociaciones que allí se establezcan, de las cuales debe salir con la satisfacción de logros que beneficien a los millones a los cuales representa. Pero como gratitud con estos jóvenes, el país completo, con sus diversos procesos sociales y políticos, a la hora de llegar al citado diálogo nacional, deberían colocar como reivindicación fundamental que el gobierno satisfaga el territorio de las comunidades. Es lo menos que el país nacional podría hacer con quienes han garantizado, como no se veía desde hace muchas décadas, un triunfo, cuando menos transitorio, para los sectores populares. sólo se Canadaje el territorio de los 200, ya Vida Pérez. juzgó 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 juzgón juzgó jú juzgó 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 Gracias.